La Biblia La Biblia Vos sos buena No te cabe ni un reproche Si sos para mí una amiga Desinteresada y leal Una estrella En lo triste de mi noche Una lágrima de risa En mi pobre carnaval Vos me torciste la vida Te cruzaste en mi camino Para adorarme con gracias Con amor y con bondad Y enteré a quererte Por esa ley del destino Sin darme cuenta que estaba ya viejo Para creer Viejo Porque tengo miedo Que me sobresen malicia Viejo Porque desconfío Que me querés amurar Porque me estoy dando cuenta Que fue mi vida ficticia Y porque tengo otro modo de ver Y filosofar Sin embargo Todavía Si se me cuadra Y apura Puedo mostrarle a cualquiera Que se hacerme respetar Te quiero Te quiero como a mi vieja Pero me sobra bravura Pa' hacerte saltar pa' arriba Cuando me enteres a fallar